Música Y de mí, no sé qué nos va a dar gracias a ti Y si me quedas, me ganarás mi mamá, mi Nación Y acá de Guanajuato está presente, fuerte aplauso Viene también Fuerte el aplauso para él Ahí lo acompaña Clarice Canuto Venga a salir a mano al centro de ruego Beltrán Hasta el centro de ruego Fuerte el aplauso Que se oiga el público Casillero número dos Un toro llamado Coyote de Oklahoma Fuerte el aplauso Véngase compadre El centro de ruego Casillero número Tres Hijo de la noche Tony Lo acompaña Para realizar nuestras montas En cada jaripeo donde arriesgamos la vida Vida que quieres que vivamos Ya lo he pagado Así sea señor Venga el aplauso y que se oiga la diana Hay jaripeo señores Señores Felicidades estos señores Organizadores Estos donadores Trajeron bueno Trajeron bueno Cuéntalo Vaya Aguanta 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 Tres Eres Tres Tres Y Me está sacando el brazo Me está sacando el brazo de su lugar Ganadero inquinete Que se oiga ese aplauso Ahí están señores Les gustó Atención señores Coyote de Ocajoma Junior de la tenencia Rancho Valentina señores Bailo mío Echa el amigo puerto Se va Echa el amigo puerto Se va Y se fue señores Que cuba Corazón Eso Amo puerto Se fue Amo puerto Se fue para frente Ya no pudo Y ya no pudo Y ya no pudo Y ya no pudo Buscando los ganos Buscando los ganos Ya, 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 pincho Se queda, se va, se va Se queda, busca pincho Busca en preta Cuidado señores, la monta, se va Vuelto Ya, 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 pincho Se queda, se va, se va Se queda, busca pincho Busca en preta Cuidado señores, la vuelta se va Cuidado picho, vámonos, cuidado Cuidado payasito El comparrito señor, atención Listo muchacho Cuidado Ya, 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 ya se va Chequeda, se va Ah, ya, ya wingنado Allí está la cubana señor Ahora lo único busque eluring Regale la palucía ¡Verdad, ya, 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 ya se va! Chequeda, se va Ah, ya Темve Ahí está la cubana señor Allí está la cubana señor Ah, ya, 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 ya se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!